Saludos a todos banda, hablemos un poco de lo que fue el combate de fin de semana de Shakur Stevenson contra el armenio Artem Arushumyam en donde por algunos problemillas allí personales no pudimos subir nada el día de ayer pero para serles muy honestos y quizás algunos lo van a creer y otros no, me quedé dormido durante la pelea así que tuve que volverla a ver de nuevo para poder analizar ciertas cosas quizás una de las razones fue que el combate empezó súper pero súper tarde y ya venía con un día de estrasnocho detrás así que estaba bastante cansado y número dos, si bien el combate fue medianamente entretenido por allí como en el octavo asalto, si no me equivoco en el séptimo creo caí rendido banda y no pude seguir viendo el combate no fue hasta horas después que viendo por allí las informaciones vi que Shakur Stevenson había ganado por amplia decisión en las tarjetas después de eso obviamente volví a ver la pelea por completo al menos desde el round que quedé hasta el final para tratar de analizar ciertas cosas como les digo y llegamos a la conclusión al igual que muchísimas personas, muchísimos fanáticos y analistas de que si bien Shakur Stevenson dominó defensivamente todo el combate defensivamente no hay nada que se le pueda criticar aún así no pudo conseguir el knockout ante un oponente que fue realmente inferior a las habilidades de Shakur Stevenson y que el nativo de Neewar tenía como poder noquear al armenio tenía como poder causar muchísima más presión y por lo menos con lo visto en este combate quizás uno de los mayores errores de Shakur Stevenson sea el no tener esa capacidad de poder presionar y de poder acabar con sus rivales contundentemente como si lo hacen otros boxeadores en la división pues eso o simplemente a Shakur Stevenson no le gusta arriesgar más de lo que debe defensivamente por supuesto no se le podía criticar nada a Shakur Stevenson pero a la ofensiva seguía quedando a deber pues en este combate Shakur soltaba pocos golpes la mayoría las zonas blandas para mermar a su rival quien seguía moviéndose en el ring pero cada vez soltaba menos golpes y ya no presionaba tanto en ese sentido los golpes al cuerpo de Shakur Stevenson fueron bastante precisos y eficaces y es como que no tira tantos golpes por round pero los que tira los logra conectar con bastante precisión y eso es aceptable, eso es agradable eso es parte de su táctica y de su plan de pelea pero obviamente ese estilo de combate resulta demasiado aburrido para los aficionados incluso el hermano de Ryan García dio una mejor pelea y un mejor espectáculo contra Amado Vargas esos son los combates que a la gente le gusta ver igual que el combate de Kulmer Mouton en donde no solamente un boxeador se limita a ser defensivo se limita a lanzar pocos golpes sino que brindan espectáculos a los aficionados en este sentido Shakur Stevenson dominaba por completo la pelea con su guardia bien cerrada se defendía y cada vez soltaba con más confianza a la izquierda sobre todo al cuerpo es de mencionar que defensivamente Shakur Stevenson tiene una defensa increíble el hombre no solamente caminando hacia los laterales o hacia atrás sino que también sabe cómo bloquear muy bien los golpes que le lanzan sus oponentes ya sea con cruzados, con volados, con rectos, con ataques al cuerpo el hombre sabe bloquear muy bien con sus manos y con sus brazos utilizando perfectamente su defensa a pesar del castigo que estaba recibiendo el armenio Arujumyam en las zonas blandas sobre todo no dejaba de soltar golpes por algunos momentos y buscaba defenderse pero con poco éxito y es que realmente es muy difícil conectar a Shakur Stevenson y al inicio del séptimo asalto Stevenson estaba esperando el momento de soltar el golpe que pudiera acabar la pelea y era lo que estaban esperando los aficionados incluso los mismos que estaban allí apoyando al nativo de Neework en su propia ciudad en algún momento de ese asalto la izquierda de Stevenson volvió a impactar en las zonas blandas haciendo retroceder al armenio y fue allí donde la afición entonces lo animaba a buscar el knockout los sabucheos se volvieron a escuchar en el prudencial center pues Shakur Stevenson dejó de soltar golpes iba hacia adelante presionando a su rival pero no lanzaba impactos certeros parecía que buscaba el mismo momento preciso para acabarlo con un solo golpe y la presión de la gente hizo que por allí Shakur Stevenson soltara algunas manos pero no tuvieron algún efecto de knockout sobre el armenio desde el séptimo hasta el round 12 Shakur Stevenson por allí medio intentó buscar el knockout con algunas combinaciones arriba y abajo pero Artem resistió y se defendió bien aún así la afición lucía inconforme con el accionar del oriundo de Neework y algunas personas comenzaron a salir de la arena antes de que se terminara la pelea en la que Shakur intentó hasta el final pero el poco volumen de golpes y el aguante de su rival fue imposible de poder cumplir con esa promesa de knockout que hizo la noche anterior en este sentido Shakur Stevenson defendió con éxito su cinturón del CMB de las 135 libras pero sí que quedó a deber o al menos lo siente y lo sintieron sus propios aficionados nativos de su ciudad imagínense ustedes si ellos mismos salieron de la arena muchísimo antes de que terminara el combate y salieron decepcionados de alguna manera ¿qué quedará entonces para los aficionados externos que no sienten ese apego de patriotismo con Shakur Stevenson y que simplemente lo siguen por el boxeo? porque seamos honestos muchas de las personas que estaban allí lo estaban apoyando porque él es de esa ciudad y porque tal vez confiaban y le daban otro voto de confianza de que este combate iba a ser diferente a lo que vimos anterior contra Edwin Lagranada de los Santos pero ha sido totalmente todo lo contrario si bien como decimos es que defensivamente no se le puede criticar nada a Shakur Stevenson muchos pueden tener la percepción de que hizo un excelente combate de que hizo una pelea justa de que hizo lo suficiente para ganar ok, eso está bien pero hay otra parte de los amantes al boxeo que no quedan contentos y no quedan conformes con las actuaciones de Shakur Stevenson y realmente lo consideran muy pero muy seriamente un boxeador extremadamente aburrido que si bien posee habilidades y posee talento boxístico aún así no solamente con eso se puede prevalecer en este deporte también hay que pensar en los aficionados también hay que tener ese instinto de poder arriesgar un poco más también hay que pensar en poder brindar un buen espectáculo también hay que pensar en ganarse el cariño de los aficionados de ganarse el respeto del mundo del boxeo y eso solamente se gana dando grandes peleas y dando buenas actuaciones no solamente basta con ser elusivo con solamente esquivar golpes con mantenerte tan precavido como para que nunca te golpeen muchos lo comparaban con Floyd Mayweather pero por más de que critiquemos a Floyd Mayweather al menos Floyd Mayweather brindaba mejores peleas que Shakur Stevenson por el amor de Dios el nativo de Neewar una vez allí encima del ring después de que se cantó su victoria dijo las siguientes declaraciones es un poco difícil demostrar que eres ese tipo élite en esta división cuando no tienes un boxeador que esté tratando de contraatacar sé y tengo que cortar el ring un poco más señaló Shakur Stevenson esto como parte incluso vean ustedes de que él no estuvo tan contento con su desempeño al final del camino ya que incluso estuvo mirando hacia sus alrededores en las gradas de la arena y vio que muchísimas estaban vacías y que muchísimas personas se habían marchado antes de que terminara el combate seguido de esto Shakur Stevenson dijo me encanta el boxeo pero si no quieren pelear conmigo me quedaré entonces en el gimnasio y me mantendré ocupado otro detalle bastante interesante y bastante importante por supuesto porque después de esta pelea muchos entonces ahora se preguntan quién podría enfrentar a Shakur Stevenson no porque le tengan miedo o no porque vaya a ser Shakur Stevenson superior a él sino que simplemente es un boxeador que no brinde espectáculo quién podría interesarse en combatir con él si de aceptar una pelea contra Shakur Stevenson se acepta también el riesgo de poder ser rechazado por los aficionados al boxeo ya que cómo podría ser un combate interesante con este tipo de boxeador que no solamente se monta en la bicicleta sino que no le gusta tirar tantos golpes no le gusta que lo golpeen no le gusta arriesgar más de lo que debe no le gusta brindar espectáculo a los aficionados y simplemente hace según él lo justo y lo necesario que tiene que hacer para ganar él su combate ese es un tipo de peleador que simplemente no resulta atractivo para los promotores y los manejadores de otros boxeadores y es por esa razón que nadie se interesa ahora mismo en pelear contra Shakur Stevenson duélale a quien le duele la banda otro detalle bastante importante e interesante es que como bien lo habíamos mencionado en el anterior video con este combate Shakur Stevenson ya rompe su contrato con Top Run una promotora que realmente no le interesa tener a este tipo de boxeadores ya que el señor Bob Aron y su compañía imagínense han tenido desde hace muchísimos pero muchísimos años en la historia del boxeo a grandes boxeadores que si brindan espectáculo que si quieren a la afición del boxeo y simple y llanamente este estilo de Shakur Stevenson no les conviene a ellos mismos ya que les lleva más trabajo organizar un evento o una pelea para este boxeador y que al final del camino las personas y la gente lo que sale es decepcionada entonces realmente es algo que no es conveniente aún así por supuesto esto causa molestia en Shakur Stevenson y por allí lo vimos que se colocó una camiseta en donde en la parte de atrás de ella decía Bob está salvando a su hijo Lomachenko de esta paliza con unas fotos allí de Bob Aron y unas fotos ahí del campeón de peso ligero Basil Lomachenko según el propio Shakur Stevenson después de eso después de que se colocara esa camiseta y por allí ya casi que en los vestuarios dijo que Top Ram le ofreció un contrato de 5 peleas por 15 millones de dólares un contrato que yo realmente dudo que se lo hayan ofrecido ya que este es un boxeador que no vale la pena no en el mal sentido de la palabra no confundamos lo que quiero decir sino que como promotora de eventos como organizadora de eventos si pensamos en el lado de ellos es lo que detallamos hace unos segundos lleva bastante trabajo organizar un evento como para que al final del camino resulte siendo un evento decepcionante para los fanáticos del boxeo que pagan una entrada que pagan un boleto para ver una pelea real en este sentido Shakur Stevenson se refirió al contrato de la siguiente manera en una entrevista para SPM si no es una miseria haciendo referencia a los 15 millones de dólares que supuestamente le ofreció Top Ram por una reanudación de contrato pero yo sé lo que valgo y sé quién soy ahora entiendo mi valor desde que firmé con ellos hasta ahora mi valor es mucho mayor no me habría resultado difícil conseguir las grandes peleas si me hubiera comprometido a volver a firmar con Top Ram las peleas no se llevaron a cabo porque no renové mi contrato con Top Ram veo que todos estos peleadores reciben una oportunidad tras otra pero es muy difícil concretar una gran pelea para mí gran parte de la culpa la tiene mi promotor porque podrían haber hecho mucho más para que se concretaran estas grandes peleas me formaron de la manera correcta y les agradezco por eso pero al final podríamos habernos esforzado más para hacer grandes peleas en lugar de siempre buscar unas excusas porque la visión debería ser mucho más grande siempre díganle a Basil Lomachenko que pelee conmigo no sería una pelea divertida dijo Stevenson alguien que viene allí tratando de pelear y tratando de ganar es técnicamente bueno hay mucha gente que probablemente piense Lomachenko puede vencer a Stevenson Shakur no pudo detener a Arut Yunyan entonces por qué no hacer la pelea la única razón aquí es que Basil Lomachenko no quiere pelear yo digo lo que es no puedo forzar que se realicen estas peleas si estos muchachos no quieren pelear conmigo y lo mismo es con Gervonta Tan Davies prepárense dijo Stevenson quiero pelear con tipos que están tratando de pelear conmigo y que tienen cosas que perder como yo y no con tipos que vienen aquí solo quieren ser parte del espectáculo fueron las declaraciones de Shakur Stevenson en referencia al contrato y a estos oponentes que sin duda alguna desde hace muchísimo tiempo se le han venido nombrando pero la verdad es lo que comentaba nos hace un momento no tiene sentido para ellos hacer un combate contra Shakur Stevenson si estos son los espectáculos que él brinda y si realmente no viene a pelear sino simplemente hacer lo justo y lo necesario para poder él ganar sus combates así que por ahora esto es parte de la información de Shakur Stevenson y de lo que sucedió en ese combate que sin duda alguna banda aunque muchos lo crean o no yo la verdad me quedé dormido por ahí en el séptimo o en el octavo asalto y ahora solo queda esperar cómo será su camino ahora como agente libre y si él desde su óptica podrá conseguir estos combates o si podrá conseguir combates interesantes contra boxeadores de élite y si algún día se dignará a brindar verdadero espectáculo a pelear como los hombres no a que deje de ser defensivo no sino a ser defensivo ok pero también a afajarse a pelear a intercambiar a proponer un poco más a arriesgar mucho más pienso que esa es la clave y es lo único que le falta a Shakur Stevenson así que déjanos saber como siempre tu opinión personal sobre lo que fue esta pelea allá abajo en los comentarios banda en los comentarios